Ven, que te cuento. Historias para despertar conciencia. Un podcast creado y dirigido por Lenin Wilhelm. Historia número 14. La oruga. Una pequeña oruga caminaba un día en dirección al sol. Muy cerca del camino se hallaba un saltamontes. ¿Hacia dónde te diriges? le preguntó sin dejar de caminar. La oruga respondió. Anoche tuve un sueño. Soñé que desde la cima de la gran montaña yo miraba todo el valle. Me gustó lo que soñé y he decidido realizarlo. Sorprendido, el saltamontes le dijo a la oruga mientras se alejaba. No, tú estás loca. ¿Acaso crees que podrás llegar allí? Tú eres una simple oruga. Para ti una piedra ya es una montaña y un charco un mar. Cualquier tronco una muralla infranqueable. Pero la oruguita ya se había alejado lentamente y continuaba su marcha sin parar. De pronto la oruga oyó la voz de un escarabajo. ¿Hacia dónde vas oruga tan decidida? Sudando la oruga le dijo jadeante. Tuve un sueño que me gustó tanto que decidí realizarlo. Voy a subir a esa montaña y desde la cima contemplaré todo nuestro mundo. El escarabajo no pudo aguantarse la risa. Soltó una carcajada y le dijo. Ni yo con patas tan grandes intentaría realizar algo tan ambicioso. Y se quedó en el suelo tumbado de la risa mientras la oruga continuaba su camino avanzando centímetro a centímetro. De la misma forma que había encontrado al saltamonte hacia el escarabajo. La oruga se topó en su camino con la araña, el topo, la rana y la flor. Todos, absolutamente todos, le aconsejaron desistir de su empeño. No lo lograrás jamás. Estás perdiendo el tiempo. Sería mejor que te resignaras a ser una oruga. Eres demasiado ambiciosa. Pero dentro de la oruga había un fuerte impulso que la hacía seguir. Cansada cada vez más, agotada y sin fuerzas, hubo un momento en que se sintió morir. Y decidió parar a descansar y construir con su último esfuerzo un lugar donde pasar la noche. Estaré mejor mañana. Fue lo último que la oruga dijo y murió. Todos los animales del valle fueron a mirar sus restos. Ahí estaba el animal más loco del pueblo. Había construido como una tumba un monumento a la insensatez. Ahí estaba un duro refugio, digno de alguien que murió por querer realizar un sueño irrealizable. Una mañana, en la que el sol brillaba de manera especial, todos los animales se congregaron en torno de aquello que se había convertido en una advertencia para los atrevidos. De pronto quedaron atónitos. Aquella concha dura comenzó a quebrarse y con asombro vieron unos ojos y unas antenas que no podían ser los de la oruga que creían muerta. Una bella mariposa voló hacia la cima de la montaña y miró todo el valle situado a sus pies. Gracias por escucharme. Déjame tus comentarios, consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog